Ahí hemos visto a una Manuela Carmena luchadora, como toda tu vida, como mujer luchadora, y cómo ha cambiado eso. De entonces a ahora, los que vivíamos aquello y vivimos esto, Dios mío, los movimientos de mujeres han cambiado por completo, los derechos de las mujeres han cambiado por completo. Y claro, las mujeres están en las calles pidiendo lo que quieren. ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros también estábamos en las calles, ¿no? Es decir, que nosotros también nos manifestábamos, no éramos tantas, pero también nos manifestábamos. ¿Sabes qué pasa? Yo, Mercedes, creo que es que también hemos cambiado nosotras. Sí, sí, claro. Es decir, que nos hemos hecho mayores, ¿no? Y yo veo, pues no sé, mi hija, mis nietas, no sé, veo que, bueno, que tienen algunos, son como nosotros en cuanto cuando éramos jóvenes, lo que pasa es que viven otra vida, ¿no? Otro contexto, ¿no? Sí, pero fíjate, leyendo tu libro este, a los que vienen, me ha sorprendido de que piensas algo que pienso yo también. Por ejemplo, en el sexo. Esa sorpresa que me he llevado yo, de que la educación sexual sigue siendo casi inexistente, de que los chicos y las chicas saben poquísimo, follarán, pero no saben una palabra. No, 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 eso es tremendo. Mira, yo, de verdad, estoy tan convencida que, no sé si lo digo en el libro, pero lo digo en todas partes, si quisiéramos hacer algo de verdad para solucionar el problema de la violencia de género, de verdad, de verdad, una cosa que era imprescindible es hacer una educación de verdad sexoafectiva, y yo les pondría como una especie de entrenador en un cuartito pequeño en los institutos, que hubiera que llamar, tac, 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 mira, te quiero consultar esto, ¿sabes? Es necesario, de verdad. Pero tú sabes que los padres no quieren, los padres a mí me han dicho, las que saben de esto, una chica, recuerdo, en un colegio, en un instituto, me dijo, es que, yo le dije, esto habría que hacerlo en los institutos, en todas partes, me dijo, es que los padres no quieren, porque creen que si les enseñamos estas cosas que yo les estoy explicando aquí, se van a costar más. Bueno, no sé, yo creo que eso es una absurdez, porque tú sabes que se van a costar igual. Es decir, ya, pero para que veamos que eso es ahora, en el siglo XXI. Bueno, yo creo que ahí influye muchísimo la parte más conservadora de la sociedad. Quiero decir que esa postura la tiene el sector conservador, es que en este país seguimos divididos. Qué triste oírte decir eso. Es verdad, porque además hubo un tiempo que parecía que lo habíamos superado, pero ahora hemos dado un pasito bastante grande para atrás. Un tiempo, ¿cuál fue ese tiempo? Pues mira, yo creo que fueron los primeros años de la democracia, es decir, en la que íbamos avanzando, avanzando, avanzando. Y yo creo que cuando ganó por primera vez el Partido Popular, yo me acuerdo de algunos colegas, jueces de allí, en fin, muy conservadores, que dijeron, hemos vuelto. Y yo me acuerdo que aquello me quedó, ¿sabes? Fue como una especie de cosa que te entra por la espalda, porque tenían tal satisfacción. Hemos vuelto, ¿no? Pero yo, fíjate, he estudiado mucho, y bueno, un poco lo cuento en el libro, ¿no? Toda la época del final del siglo XIX, como la Iglesia se convierte en una fuerza absolutamente reaccionaria, el libro este del liberalismo es pecado, como dicen los, hay que odiar a los liberales. Bueno, es un nivel de rechazo. Es como que en el mundo hay un sector absolutamente conservador. Yo no sé muy bien por qué está dificultando mucho el avance, ¿no? Mira, la jueza Ruth Bader, el día que murió, mis sobrinas me dijeron, no has puesto nada en el Instagram, tienes que poner algo. Y me sentí abrumada y avergonzada en no saber más, una vez que me enteré de lo que toda esta mujer había hecho en su país, en los Estados Unidos. Ruth Bader fue una mujer que los jóvenes adoraban, que la consideraban una rockera, o sea, una tía extraordinaria. Tú, tal como hablas, me recuerdas a ella. ¡Oye, qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!